Un entredicho en redes sociales entre el encargado de gestión social del municipio de Río Branco, Andrés Spilman, y el edil del Frente Amplio, Dardo Pérez, sobre las acciones de los autoconvocados, ha trascendido en las últimas horas. Algunas palabras escritas en una red social por parte del edil Pérez no fue del agrado de Spilman quien rápidamente cuestionó tales publicaciones, generándose un entredicho que inmediatamente repercutió en la web con amplia participación de otras personas. El edil publicó, bueno compañeros, vamos a las calles, esto arrancó, de un lado oligarcas, facho, convocados, y por el otro, pueblo defiende un gobierno democrático. En su cuenta personal de Twitter, el encargado de gestión social Andrés Spilman respondió, lamentable la publicación de un edil departamental catalogando a los uruguayos de estos nombretes. Le recuerdo que también son pueblo, son uruguayos, reclamando sus derechos. Muy mal menospreciarlos, más siendo una persona pública que representa a la población. Las publicaciones de ambos jerarcas generaron distintas repercusiones en las redes sociales.